por favor gracias gracias de nada sí 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 no 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 ¿cómo se dice? 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 lentamente ¿qué has dicho? ¿qué has dicho? ¿qué has dicho? no entiendo no entiendo ¿entiendes? 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 ¿qué significa? ¿significa? ¿qué significa? No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Hablas inglés? Sí, un poco. Sí, un poco. Sí, un poco.